El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para consolar Hola hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus Reciban como siempre nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús Con nuestra hermana Normiliana Martínez Para llevar a ustedes nuestras reflexiones Sobre la palabra que se proclama en la Santa Eucaristía De este domingo Que es ya el domingo décimo tercero Décimo tercero Décimo tercero del tiempo ordinario del año 2022 Comenzamos levantando nuestras manos al cielo Para darle gracias a nuestro Padre Celestial Por su amor, por su misericordia Por su fidelidad Yo le pido perdón por mis debilidades Por mis infidelidades Por mis pecados Y le pido la ayuda de su Santo Espíritu Para no hacerlo más Y para caminar De acuerdo a su Santa Voluntad También le pido que nos ayude en este programa Que nos ilumine, nos guíe Para llevar Una palabra De aliento, de luz De ayuda a nuestras hermanas Y nuestros hermanos televidentes Lo pido en el nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Redentor Amén 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 Bueno, Normirina Vamos Rapidísimo Hemos llegado al décimo tercero, ¿verdad? Sí Estamos a veinte A veinte semanas ordinaria Sí De entrar ya al viento Ya de entrar al viento Es en el 34 Sí En la semana 34 Y vemos que han sucedido Hayan habido muchas fiestas bien importantes En estos días Con la culminación del Tiempo pascual De cuaresma Tiempo de Pascua Que terminó con Pentecostés Vino la solemnidad de la ascensión Luego la de Corpus Christi El siguiente jueves fue la ascensión Después de Pentecostés El siguiente jueves fue Corpus Christi Y Ahora Tenemos que el viernes Se celebró La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús Y la natividad de San Juan De Juan el Bautista Dos fiestas El viernes Es que son seis meses antes de Navidad San Juan el Bautista Sí Entonces Sí Exactamente seis Y Ha habido toda Esta fiesta Aunque Todo el mes de junio Se conoce como el mes del Sagrado Corazón de Jesús Pero su celebración se hace El viernes Veinticuatro Luego Está que Después de la fiesta Del Sagrado Corazón de Jesús Ya entramos Al domingo El treceavo Y ya después vendrán otras fiestas Que es la fiesta de San Pedro y San Pablo Es que el mes de junio está cargado De muchas fiestas importantes Muchas fiestas importantes No, Miriam Respecto al Corpus Christi Está Viendo yo en Facebook Una procesión Este En la calle De Los catecúmenos En En una ciudad de Colombia Alegrísima la procesión Ah, sí Pero de los catecúmenos Sí Una procesión de los catecúmenos No, lindísima Yo recuerdo En Ginoteca El Corpus Christi Que saliera a calle Con el palio Solemnísimo Pues la procesión Si es que Antes se celebraba Él se celebraba Con esa gran procesión Ya después Se visitaban Ese día Varios hogares Y ponían sus altares Y ponían Y varios lugares Recibían A A A Jesús Eucaristía Al Santísimo Sacramento Lo recibían En sus casas Un altar Afuerita De las casas Hasta con esto De la pandemia Se suspendió un poco Pero Ya el próximo año Se va a retomar Dijo el Padre Ya la salida Y el De la visita De De Jesús Eucaristía A visitar De las casas Ciertas casas Pues le ponen Su altarcito Y Y la visita Esa era Así se celebraba Hasta Antes del 2018 2019 Yo recuerdo Aquí en Managua El tiempo De Monseñor González Y Robleto Esa procesión Y entonces Monseñor Iba Hincado En una En un altar En una carroza Con el Y antes De eso Eran Grandes Procesiones Antes de eso Era una sola Procesión Grandísima Después fue Que se hizo Más sencillo Y se hizo Lo de las visitas A ciertas casas Como Tipo Vía Crucis Que se visitaba Y se exponía El Santísimo Se exponía En esos Altarcitos En cada casa Hacia alrededor De nosotros En San Agustín Era En todo Una manzana Nada más Pero ahora Ni eso Pero se va A volver A retomar Ya dijo El Padre Bueno Y entonces La fiesta Del Sagrado Corazón De Jesús Es una fiesta Lindísima Porque es El corazón De Jesús Solo quiero decir Dos cosas Dos cositas Sobre la fiesta Del Sagrado Corazón De Jesús Que el Evidente Del Sagrado Corazón De Jesús Es María Margarita De Alacoque De Alacoque A ella fue Que se le Que se le Presentó Y le pidió Que por esta Devoción Que se propagara Esta devoción Y esta Devoción Lleva consigo La celebración De los primeros Viernes De cada mes La Hora Santa En desagravio Al Sagrado Corazón Y esta Tiene unas promesas Bellísimas Esta devoción Del Sagrado Corazón De Jesús Pues si es el amor El verdadero amor De Jesús Esta fiesta Es la fiesta De Como De nuestro Mejor Terapeuto Divino El cardiólogo De nosotros El que sabe Lo que hay En el corazón De cada uno De nosotros Y Es esa fiesta La fiesta Del amor De la misericordia También De Dios Reflejada No vamos a entrar A todas las promesas Y a toda la historia Pero es Hermano Lo que quiero destacar Es Que es una gran fiesta Una fiesta tierna Una fiesta De amor Puro Una fiesta Que vale la pena Vale la pena Uno Ser devoto Del Sagrado Por hacerse devoto Del Sagrado Corazón De Jesús De Jesús Nada menos Que es el corazón Mismo De Jesús Ese corazón El corazón Donde está centrada La esencia De su amor Y de su misericordia Esa es la fiesta Y que bella Es la imagen Del Sagrado Corazón De Jesús Y entre Las promesas Está Que uno Mandaba Que uno Debería tener Una imagen En cada casa En cada hogar Debe haber Una imagen Del Sagrado Corazón De Jesús Yo me acuerdo Que antiguamente Todos los hogares Por muy sencillos Que fueran Tenían Un corazoncito De Jesús En los hogares Nosotros teníamos Un bultito Del Sagrado Corazón Puesto Hacia en frente Y tanto me quedó Lo del Sagrado Corazón De Jesús Eso de pequeño Lo que a uno Le enseñan De pequeño Lo que uno ve De pequeño Ya grande Ya uno adulto Sin saber De donde le salió A uno La devoción Uno Lo Continúa Uno Sigue Lo que Le enseñaron A uno Sus padres Porque yo Toda la vida He tenido Una Imagen Del Sagrado Corazón De Jesús La tengo Una imagen Del Sagrado Corazón De Jesús Y la tengo En mi habitación En mi dormitorio En grande La imagen ¿Por qué? Porque Esa es El corazón Mismo De Dios De nuestro Padre De Padre Hijo Padre Y es Una devoción linda Es nada más Para dejarles Eso en el corazón Dejarles Esa Semillita En el corazón Para que Seamos devotos Todos Del Sagrado Corazón De Jesús Y bueno Tenemos que las lecturas Para este Domingo 13 Es la primera Del primer libro De Reyes Capítulo 19 Versículo El 16 Y del 19 El 21 El Salmo Responsorial Es El número 15 La segunda lectura Es de la carta Del apóstol San Pablo A los Gálatas Capítulo 5 Capítulo 5 Versículo 1 Y versículo Del 13 Al 18 El Evangelio Es según San Lucas Versículo 9 Capítulo Del 51 Al 62 Esas son Todas las lecturas Para este domingo Décimo tercero Del tiempo Ordinario Entonces Comencemos Con la Primera lectura Lectura del libro Primero de los Reyes Capítulo 19 Versículos 16b Y del 19 Al 21 En aquellos días El Señor Dijo a Elías Unge como profeta Sucesor tuyo A Eliseo Hijo De Zafat De Prado Bailén Elías Se marchó Y encontró A Eliseo Hijo De Zafar Arando Con doce yuntas En fila Él Con la última Elías Pasó a su lado Y le echó Encima El manto Entonces Eliseo Dejando los bueyes Corrió Tras Elías Y le pidió Déjame decir Adiós A mis padres Luego Vuelvo Y te sigo Elías Le dijo Ve Y vuelve ¿Quién te lo impide? Eliseo Dio la vuelta Tomó la yunta De bueyes Y los ofreció En sacrificio Hizo fuego Con la madera Del arado Asó la carne Y ofreció De comer A la gente Luego se levantó Marchó Tras Elías Y se puso A su servicio Palabra De Dios Te alabamos Señor Bueno Esta lectura Nos trae Aquí A los profetas Elías Y Eliseo La actitud De los profetas Elías Y Eliseo Lo primero El profeta Elías Dios le dice Que Que usa A A Eliseo Para que Quede en lugar Tuyo Y Me impresiona De manera Extraordinaria Porque Elías No le pregunta A Dios ¿Y por qué? ¿Por qué señor? Simplemente Lo obedece Y va a buscar A Eliseo Para ungirlo ¿Verdad? Y ¿Por qué? Porque Él va A dejarle Va a darle Su lugar A Eliseo Pero Yo me pregunto ¿Qué habrá pensado Elías? ¿A dónde voy a ir? ¿O ya estaba claro Que Iba a ser arrebatado Al cielo Como efectivamente Fue arrebatado? Sí, creo que ya sabía Elías Sí Lo cierto Pues que él fue Y encontró A Eliseo Y le tiró El manto Y eso Fue Eso significó Que Eliseo Tomaba Parte del espíritu De Elías Y Pasaba A ocupar El lugar Que Elías Había Ocupado Porque Uno Unas horas Después Unos minutos Después Elías Iba a ser Arrebatado Porque efectivamente Fue arrebatado Yendo en compañía De Eliseo Eliseo vio Cuando el carro De fuego Subió Llevando A Elías Pero Eliseo también Le dice Déjame ir a A despedirme De mi padre Le fue Y entonces Ve Le dice O anda Le dice Elías Pero Él va Pero lo que hace Es que La yunta De güeyes Porque él estaba Arando La yunta De güeyes Con la que estaba Arando La Estazó La Con la madera De la yunta De la yunta De No de la yunta ¿Cómo se llama? Bueno La madera que sirve para llevar Agarrado a los animales No recuerdo ahorita el nombre Se me va ¿Ves? Y Le reparte La carne A la gente Y se va Con Elías Pues Ya A cumplir Su misión Su misión La misión Que el Señor Le ha asignado En sustitución De Elías ¿Ves? Es una Es una obediencia De parte de los dos Increíble Que no tiene Ninguna Así es Ninguna interrogante De parte de ellos Esta lectura Realmente Es la vocación Del liceo Y aquí vemos Cómo actúa Dios Que se vale De cualquier intermediario De cualquier persona Se vale Se vale Para hacer Hacernos un llamado Como se vale De cualquier persona Para traernos a nosotros Al camino de él Al camino del Señor Igual Y lo hace Donde quiere Cuando quiere Y donde Y donde quiere Aquí vemos Que le hace la invitación Aquí hay una invitación Hay una respuesta Y hay una entrega total De parte De Eliseo Y de Elías Hay una invitación Porque con esto Todo lo que contaste Que le tiene el manto Que Y que lo Lo escoge Pero de donde A mí lo que más Me llama la atención Es que El Señor De las labores Ordinarias De las labores Cotidianas Del día a día En que se encuentran Las personas Como se encontraba Eliseo Arando El campo Como le pasó Moisés Que se encontraba Pastoreando El ganado Como le pasó A los discípulos Que eran pescadores Y estaban Pescando Tirando las redes Eso es lo que me llama La atención Que de las labores Cotidianas Toma siempre Las personas Reciben ese llamado Ese llamado Y lo dejan Todo Esa es la invitación Que para la vocación De Eliseo La invitación Que le hace Y a través De Elías Que le ponen Su manto Recoge el manto Se lo pone Y eso Es como Vienes Y ahí es donde Toma parte De su espíritu Del espíritu De Elías Y eso es como Cuando le imponen Las manos A los ungidos Cuando le ponen Aceite A los ungidos Porque También recordar Cuando Jonathan Le da su manto A David Para ofrecer Su amistad Y para Hacer un pacto Prácticamente De amistad Con él Y David Usa el manto Y recibe Esa fortaleza De De su amigo Jonathan Pues Todo esto Tiene un gran significado Antiguamente Un gran significado Son signos Con grandes significados Y vemos ¿Cómo ¿Cómo responden? ¿Cómo responde Eliseo? Lo deja todo Eliseo Deja la rada La yunta Y todavía Con un gesto De De fiesta Digo yo Por así decirlo Que celebra Quema Todos los aperos Que Que usaba Para sus labores Cotidianas Aza Mata El ganado Aza Que se yo Hace la comida Lo distribuye Entre toda la gente Me imagino Todos los trabajadores También Y Sigue Y se va Con el líder Así como decimos Sin preguntar Sin saber No Deja todo Deja todo Su labor Todo lo que hacía Y ni siquiera Le puso mente Igualito Como hicieron Los Discípulos Los apóstoles Los doce Que escogió Igualito Que dejan a familia Dejan a sus padres Dejan la pesca Y siguen Al señor Igualito Pero Y La última parte Es la entrega total De De los profetas La entrega total De los apóstoles De los discípulos Se entregan al servicio Al servicio Una disponibilidad Increíble Para El servicio Para seguir A Jesús Para seguir Al Padre Para seguir Una gran disponibilidad Impresionante Impresionante La maravilla De esta lectura Es que igual Como ha hecho Con ellos Hace con nosotros Ahora Igual Se vale De cualquier Palabra De cualquier Persona De cualquier Visión De cualquier Signo Se vale Para hacernos Un llamado A nosotros Y Y nos Hacen Y nos hacen Llamados Así como Les hizo a ellos Para cumplir Una misión Y ellos Confían En él Porque saben Que detrás De esa misión Y detrás De ellos Está esa fuerza Y está la fortaleza Que los sostiene Para cumplir Con la misión Que les encomienda Pero igual Hace con nosotros No nos deja Solo Nos selecciona Y nos has Hecho un llamado Para cumplir Con una misión ¿Cuál es la misión De nosotros Entonces hermanos? Pues la misión De nosotros Es cumplir Con la misión Que nos ha dado Como pastores En nuestra familia Si es que somos Casados Y tenemos familia Primero Para cumplir Con la misión De llevar La buena nueva A los hermanos De evangelizar Cumplir con La misión Que le dio A los discípulos A sus discípulos A todos Nosotros Nos ha llamado Con nuestro nombre Así como llamó Cada uno De los profetas A nosotros Nos ha llamado Para este camino Nos ha llamado Para seguirlo Para conocerlo Para amarlo Para imitarlo A toditos Nosotros Desde antes Desde que estábamos En el vientre De nuestra madre Lo mismo Lo mismo que ha dicho Le ha dicho A los profetas Al profeta Jeremías Igual Ya Desde que estábamos En el vientre Él nos conocía Y Nos tenía preparada Nuestra misión Normiliana Yo Porque Tanto Elías Como el diseño Hicieron Maravillas Así es Ahí Bueno Nos hemos leído Como Elías Se enfrentó A cuatrocientos Profetas De los Baal De los cuatrocientos De Baal De Baal Y los mató Así es A los cuatrocientos Así es Los venció Así es Y les demostró Que Baal no era Dios Que solo había un Dios Es maravillas El mismo Eliseo Cuantos milagros No hizo Con la Tsunamita Con la curación De Nadamán Con la Con la De la olla Envenenada Y Eliseo Como sucedió Con los apóstoles Que vos mencionabas Él no No era un No andaba Con Con Elías Él era un campesino Que estaba arando Así es Estaba arando Estaba trabajando En el campo Y ahí me llama la atención Que ahí dice Doce yuntas De bueyes Pero él está trabajando Con una Pero hay doce yuntas Yo no sé Qué significado Tiene eso De las doce yuntas Si es doce Son las doce Como que si fueran Las doce tribus de Israel Las doce Sí La cosa pues que Él De la noche A la mañana Se convierte En un profeta Por su Obediencia Y por su Docilidad Al llamado De Dios Porque Es que el llamado El Señor No lo hace Un simple llamado Sino Que los baña De su espíritu Los baña De su espíritu Lo hace completo El Señor Les hace el llamado Les da su poder Les da el espíritu Que es lo que los sostiene Les da la fuerza Para cumplir Con la misión O sea Que no hay por qué Razón No atender A los llamados Del Señor No tenemos Escusa Eso es importante Mirad No hay excusa De no atender Los llamados Del Señor No hay excusa Porque Tras del llamado Está el apoyo De Él Que nos sostiene Y no nos deja Hasta las palabras Nos las pone En la boca Cuando decimos Ay que no puedo Angelizar Porque no sé Qué decir No sé qué Todo lo hace El Señor Todo nos lo da Entonces ¿Por qué dudar Hermanos? Hay que atender Y escuchar El susurro Del oído Para atender El llamado Que nos hace El Señor Y es el llamado A todo tipo De misión A todo tipo De misión A atender Enfermos A cumplir Con un apostolado De enfermos A cumplir Con Es un llamado Haciendo uso De nuestros carismas Y talentos Que Él nos ha dado Es un llamado Aunque el llamado General Para todos Es el de cumplir Con la misión De llevar La palabra Y la buena Nueva A todo aquel Hermano Que no lo conoce Al Señor Y expandir El reino De Dios Hacemos entonces Al Salmo Responsorial Salmo Responsorial Número 15 Tú eres Señor Elote De mi heredad Tú eres Señor Elote De mi heredad Protégeme Dios mío Que me refugio En ti Yo digo al Señor Tú eres mi Dios El Señor Es elote De mi heredad Y mi copa Mi suerte Está en tu mano Tú eres Señor Elote De mi heredad Bendeciré al Señor Que me aconseja Hasta de noche Me instruye internamente Tengo Tengo Siempre Presente Al Señor Con Él A mi derecha No vacilaré Tú eres Señor Elote Elote De mi heredad Por eso Se me alegra El corazón Se goza Mis extrañas Y mi carne Descansa 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 Esperanzada ¿Por qué No me abandonarás En la región De los muertos Ni dejarás Ni dejarás A tu fiel Ver la corrupción Tú eres Señor Elote De mi heredad Me enseñarás El sendero De la vida Me saciarás De gozo En tu presencia De alegría perpetua A tu derecha Tú eres Señor Elote De mi heredad Tú eres Señor Elote De mi heredad Amén 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 Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bueno Enséñanos Señor El camino De la vida Esa responsabilidad Me gusta más ¿Verdad? Y precisamente En el último verso Dice Enséñame El camino De la vida Sáciame De gozo En tu presencia Y alegría Y alegría Perfectua Junto a ti Que lindo Está todo Si La verdad Está todo Este El Aquí este El salmista Que Está Pidiendo La La fuerza Del Espíritu Santo Para precisamente Responder Al llamado De Dios Para responder Sin Sin ninguna Duda Como lo hicieron Elías Y lo hizo Eliseo Y lo hicieron Los apotes Y lo han hecho Tantos Tantos Siervos Del Señor Que ahora Gozan De su presencia Así es Me enseñarás Dice El sendero De la vida Me enseñarás Enséñanos Señor El camino De la vida El responsorio Pero ¿Qué más? Si nos los enseña De noche Nos vive Instruyendo Aconsejando Di noche Como dice La otra estrofa Bendeciré El Señor Que me aconseja Y hasta de noche Me instruye Internamente Hasta Eso tiene Una gran profundidad Hasta de noche Me instruye Internamente Me enseñarás Él nos vive Enseñando Eternamente El camino De la vida Él nos vive Enseñando El camino De la vida Él es El que nos Saciará De gozo Cuando estemos En su presencia Él Me saciará De gozo Cuando Llegue a su presencia Ahora ¿Qué es el camino De la vida? ¿Cuál es el camino De la vida? El camino De la vida Es llevar Todo Aquí en esta vida Llevar El camino Un camino Recto Un camino Haciendo Todo lo que Él nos enseña Nos instruye En todo lo que Él nos capacita Imitándolo a Él Cumpliendo con todo Ese es el camino De la vida El camino Y la vida Es aquí En la tierra De nosotros Porque ya Allá Ya cuando nos llame A la otra vida Ya solo nos queda Rendir cuenta Rendir cuenta Y Ya no vamos A tener oportunidad Ya de nada Más que De purificarnos Tal vez En el purgatorio Pero Es aquí El camino De la vida La vida El mundo El camino De la vida Pero la vida Es la vida Eterna La vida Eterna Me saciarás En el camino De la vida De esta vida Porque ya La vida Eterna Ya habiéndonos Saciado Y habiéndonos Instruido En este camino Ya la vida Eterna Es una Resultante Ya la vida Eterna Va a ser Una resultante El camino De la vida Es aquí Que es la difícil No me digas El camino De la vida Difícil Es en este mundo Aquí Y ahora Este En este momento Cuando no hemos pasado A la otra Este es lo difícil Y es desde aquí Donde tenemos que Por eso Jesús dice Yo soy del camino La verdad Y la vida Porque desde aquí Tenemos que seguirlo Y cumplir con su palabra Es el camino Es el camino Que él nos Ha enseñado Todo Pero cumplirlo Desde aquí Que es lo más difícil Que es desde el mundo Desde la carne Porque acuérdate Que aquí Ya lo vamos a ver En el evangelio La lucha De la carne No En la segunda lectura De la carne Ni el espíritu Es aquí lo difícil Entonces este es el camino Donde Él Hay que Salmodearlo Enséñame el camino De la vida Regálame la gracia Santificante Para que yo pueda Conducirme En esta vida Y agradarte a ti Para que todas Mis acciones En esta vida En esta vida Que es la La transitoria La Donde Peregrinamos Para que todo Lo que haga En esta vida Sea para Gloria tuya Del agrado Tuyo Eso es Regálame la gracia Diría yo Para que Yo pueda Hacer todo Lo que te agrada Pasemos pues entonces A la segunda lectura De este domingo Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los Gálatas Capítulo 5 Versículo 1 Y del 13 Al 18 Hermanos Para vivir en libertad Cristo Nos ha liberado Por tanto Manténganse Firmes Y no se sometan De nuevo Al yugo De la esclavitud Hermanos Su vocación Es la libertad No una libertad Para que se aproveche La carne Al contrario Al contrario Sean esclavos Unos de otros Por amor Porque toda la ley Se concentra En esta frase Amarás Al prójimo Como a ti mismo Pero atención Que si se muerden Y devoran Unos a otros Terminarán Por destruirse Mutuamente Yo les digo Condúzcanse Según el espíritu Y no realicen Los deseos De la carne Pues la carne Desea Contra el espíritu Y el espíritu Contra la carne Hay entre ellos Un antagonismo Tal Que no hacen Lo que quisieran En cambio Si los guía El espíritu No están Bajo el dominio De la ley Palabra De Dios Te alabamos Señor Bueno aquí San Pablo Nos está Explicando ¿Cómo es Ese camino? Ese camino Que nos dice Que es un camino De libertad Porque nosotros Hemos dejado De ser Esclavos De El pecado Y De las Malas De las malas Acciones Pero Nos dice que Nosotros Hemos sido Bautizados Que somos Cristianos Que creemos En Jesucristo Tenemos que Conservar Ese privilegio Que el Señor Nos ha dado Para caminar Siempre Pero ¿Cómo es posible Caminar? Entonces aquí San Pablo Nos dice ¿Qué es Lo que tenemos Que hacer Y no hacer Para precisamente Conservar Ese Ese privilegio De libertad Y no caer De nuevo En la esclavitud? Así es Porque Cristo Ya nos Ya rompió Las cadenas Que teníamos De la esclavitud Estábamos Esclavizados Al pecado Y ya Él Venció La muerte Y el pecado Y ya Él Nos hizo Libres Nos hizo Libres Del bautismo Con el espíritu Y el amor Que ha sido Ramado En nuestros Corazones Desde entonces No quedamos Apegados A la ley Sino Que ahora Vivimos Del amor Basado En amor Y libertad Y amar Solo amando Se puede vivir En libertad Pero con ese Amor divino De Cristo Por eso es que Decía San Agustín Ama Y haz Lo que quieras Pero no El Señor No ha venido A derramar Su sangre Y a su vida Por nosotros Y a redimirnos Del pecado Para que nosotros Volvamos a caer En el pecado En el yugo Y la esclavitud Nos volvamos A esclavizar No hermano No Por eso es Que nos Su espíritu Ha sido derramado En nuestros Corazones Por eso Ha sido derramado En nuestros Corazones Para que pudiéramos Vivir Desde el espíritu Y no Desde la carne Hay que vivir El espíritu Y la carne La carne Es la carne Del mundo Todo lo que Se relaciona Al mundo El espíritu Es vida Es De Dios Y el espíritu Hay que vivir Desde el espíritu Por eso Se nos Ha sido Dado Y ha sido Derramado El espíritu En nosotros Todo el que vive Todo el que vive Del espíritu Es del espíritu El que vive El que vive de la carne El que vive de la carne Es de la carne Es del mundo Y por eso El espíritu Hermanos Es Debe ser Nuestro guía En nuestro Caminar En nuestra vida Diaria Del espíritu El que vive Desde el espíritu No anda pensando En cosas malas No anda pensando En devolver El mal Por mal No anda pensando No El que vive Del espíritu Es el que ama Está capacitado Para llegar A amar A su hermano A amarlo A amar al prójimo Como Cristo Nos ama Nos ama A nosotros Es dar la vida Por el hermano Vivir desde el espíritu Es poder amar En libertad El que vive Desde el espíritu Vive En libertad Porque ya Conoce La verdad Ya la verdad Ha sido Se le ha Dado Se le ha enseñado Y El que vive Del espíritu Puede amar Puede amar Al hermano Puede dar la vida Por el hermano Y eso es vivir En libertad Pero no En libertinaje Como se vive En la carne En la carne Se vive En libertinaje En libertinaje En la carne Hay otras lecturas De las cartas De San Pablo Que habla Cuáles son Esos frutos De la carne La fornicación La lujuria La La envidia Todos los pecados Todos los pecados Capitales Y eso Son los frutos De la carne ¿Y cuáles son los frutos Del espíritu? La leiría La paz La mansedumbre El La El amor Todo eso Esos son los frutos Del espíritu Entonces Es muy fácil Hermano Darnos cuenta De los hermanos De aquel Que Que vive Del espíritu Y les quiero decir Una cosa Son antagónicos El espíritu Y la carne Y los dos Viven en una sola lucha En una Sola lucha Luchando por Nuestra Por nosotros Por nuestra alma Los dos Viven en una lucha ¿Por qué? Porque ese es el combate Espiritual De todos los días En nuestra vida Cotidiana Es saber Combatir Con Lo que es de la carne Y lo que es del espíritu Para que prevalezca Lo del espíritu Que es de Dios Lo de la carne Ya sabemos De quien es Del maligno Pero lo Lo del espíritu Es de Dios Lo de la carne Es del maligno Y esa es nuestra Lucha espiritual Todos los días En pagar Si nos hacen mal Hay que pagar bien Pagar con bien El mal que nos hacen Los otros Estar luchando De no estar Con resentimientos Con nadie No actuar con violencia No actuar con envidia En el día a día En el día a día Eso es Entonces Esta lectura De Esta segunda lectura Hermano Es la verdadera Libertad cristiana Es la libertad Y la caridad De cara Al amor A como decía San San Agustín Por eso decía San Agustín Esa frase célebre Ama Y haz Lo que quieras ¿Por qué? Porque amando Nadie puede Hacer nada malo Por eso Solo el que ama Vive en libertad Y actúa En libertad Y actúa Desde el espíritu Pasemos Pasemos entonces A la alabanza musical Este domingo Y regresamos Con la proclamación Del santo evangelio No mires atrás Ven y sígueme No mires atrás Que delante está el reino Mi reino de paz Ven y sígueme No mires atrás Que delante está el reino Mi reino de paz Desde antes De forma grande En mi mente Te tenía ya Ya tenía Asignado para ti Un llamado Y ahora A ti te toca actuar Da el paso Que tienes que dar Deja todo Toma tu cruz Y sígueme Ven y sígueme Ven si no mires atrás Que delante está el reino Mi reino de paz Ven y sígueme Ven si no mires atrás Que delante está el reino Mi reino de paz Ven y sígueme Ven y sígueme Estaba que mi amor por ti Para que pudieras tú vivir Mi sangre clavado en la luz Yo vertí Ahora esta es tu decisión Tú sabes lo que para ti es mejor Recuerda que por siempre estaré Junto a ti Ven y sigo en él No mires atrás Que delante está el reino Mi reino de paz Ven y sigo en él No mires atrás Que delante está el reino Mi reino de paz Ven y sigo en él No mires atrás Que delante está el reino Mi reino de paz Ven y sigo en él No mires atrás Que delante está el reino Mi reino de paz Ven y sigo en él 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 De nuevo hermanas y hermanos En palabras de vida eterna Aquí en Extra Plus Con nuestra hermana Normiriana Martínez Es ahora para proclamar El Santo Evangelio De este domingo Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 9 Versículos del 51 al 62 Cuando se iba cumpliendo El tiempo de ser llevado al cielo Jesús tomó la decisión De ir a Jerusalén Y envió mensajeros por delante De camino Entraron en una aldea de Samaria Para prepararle alojamiento Pero no lo recibieron Porque se dirigían a Jerusalén Al ver esto Santiago y Juan Discípulos suyos Jesús le preguntaron Señor ¿Quieres que mandemos Bajar fuego del cielo Que acabe con ellos? Él se volvió Y les reprendió Y se marcharon A otra aldea Mientras iban de camino Le dijo uno Te seguiré A donde vayas Jesús le respondió Las zorras Tienen madriguera Y los pájaros Nido Pero el hijo del hombre No tiene donde reclinar la cabeza A otro Le dijo Sígueme Él respondió Déjame primero Ir a enterrar a mi padre Le contestó Deja que los muertos Entierren a sus muertos Tú vete a anunciar El reino de Dios Otro Otro Le dijo Te seguiré Señor Pero déjame primero Despedirme de mi familia Jesús Le contestó El que echa mano al arado Y sigue mirando atrás No sirve Para el reino de Dios Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno Este evangelio Es El evangelio De San Lucas En el capítulo Nueve Es una Una lección Una lección Para Quienes Este Queremos Hacer el camino El discipulado Es decir Seguir a Jesucristo ¿Cómo? ¿Cómo se puede Seguir a Jesucristo? Y naturalmente El maestro Nos da el ejemplo Jesús Nos da el ejemplo Porque En la lectura De Jesús Se ha dispuesto Subir a Jerusalén Donde el sabe Y lo ha anunciado Tres veces A sus discípulos Que va a ser Atacado Humillado Y matado Matado O sea Esa palabra La palabra de la lectura Mediante la crucifixión Y el está dispuesto A sufrir Esa Todo eso Para la salvación Del género humano Y Dice que Él dispuso Su cara Isaías habla De su cara Como el pedernal Así es Para precisamente Para Para resistir Humanamente Lo que le viene Todos Los dolores Humanos Que va A sufrir Jesús Él le está enseñando Él está Dándole Ejemplo A los Y vienen Para Jerusalén Pero en Samaria No los dejan Pernoctar No los dejan Quedarse ahí Y entonces Santiago y Juan Le dicen Al Señor Que Que Si los deja Que Que hicien fuego Sobre esa aldea Pero El Señor No viene A exterminar A la población Sino a salvarla Y entonces Él les dice Que no Porque ellos Quieren hacer Lo que hizo Elías Elías Venció A los 400 Profetas De Mahal Y A 100 Soldados Y capitanes Del rey Que lo llegaron A traer Y entonces Él hizo llover Fuego Sobre ellos Pero estábamos En el antiguo testamento Cuando no estaba La ley del amor Sí Entonces El sello De la ley del amor Aquí el Señor Le llama la atención Y luego Viene la parte Donde Él Nos dice Nos dice A través De tres ejemplos Cómo Seguirlo Cómo Seguirlo Bueno Lo importante Es que Él dice Que no se puede Voltear a ver Detrás Cuando uno va Dirigiendo El arado Sí Eso quiere decir Que vos Uno tiene que Caminarse a la vida Nueva Dejar atrás Lo viejo Dejar atrás Todo lo viejo Para la vida Nueva Que es La vida Eterna ¿Sí, Normiliana? Si el Evangelio Realmente Es una Enseñanza Con su Testimonio Vivo De vida Él enseña Cuál es Cómo debe ser La vocación Apostólica Le enseña Por eso es que pone Pero bueno Aquí inicia Cómo Jesús Toma la decisión De ir a Jerusalén Esto es antes De la ascensión Toma la decisión De ir a Jerusalén Porque no debemos De perder de vista Que el escenario Principal Es este Jerusalén Porque es el lugar Donde Jesús Carga con la cruz Es el lugar Donde Jesús Carga con nuestros Pecados Es el lugar Donde Jesús Manifiesta Su amor A toda la humanidad No debemos De quitar La mirada De Jerusalén Y Vemos Entonces Que el Sadidí Ya Van En su ministerio Camino Hacia Jerusalén Y llegan A Samaria Samaría O Samaria Las dos formas Permitidas Dicen Llegan a Samaría Y allí Por supuesto Que ese pueblo Enemigo De Israel De los judíos No lo dejan Entrar No lo dejan Pernostar Quedarse No No lo dejan Pero aquí Se le sale Lo humano A los apóstoles Se le sale Lo humano Pues fácil Dicen ellos Dejemos caer Fuego Y tenemos poder Para hacerlo Si tenemos poder Y por qué No lo No lo No lo Hacemos Le dicen a Jesús Una oportunidad Buena Para que Jesús Les haga ver Que no es No es este El camino De amor El camino Del amor No es eso No podemos pagar El mal Con mal El mal Se paga Con bien Que hay Que saber Amar Al próximo No puedo Permitir eso Le dice el Señor No es ese Mi No es esa Mi Mi forma De vida No es eso Lo que les vengo Enseñando No es eso Lo que quiero Que aprendan No es eso Lo que yo Estoy enseñando A ustedes Les estoy enseñando Que hay que revestirnos Del amor Del amor Como Y amar A nuestro prójimo Como yo los he amado Como yo los amo Eso es lo que quiero Que a ustedes se les quede Y bueno Hasta ahí Una gran enseñanza Para los apóstoles Y ellos entienden Mejor Cuál es la Pedagogía Y la mística Y la espiritualidad Del camino De Jesús Lo enseñan Pero entonces Esto fue a Santiago Y Juan Y bueno Mientras siguen Caminando Le dice a uno De ellos Te seguiré A donde vayas Le dice Allí donde Jesús Le dice No te creas Que es tan fácil Donde yo voy No te creas No te estés imaginando Que vas a un palacio Ni que vas a A gozar De bienes Y de cosas No Le dice No le dice Ni sí Ni no Ni le contesta Ni negativo Ni impositivo Jesús Solo le dice Las zorras No tienen madrillera Los pájaros Y los pájaros Nidos Pero el hijo Del hombre No tiene donde Reclinar su cabeza Como quien dice Sabes que vas a pasar Con una serie De vicisitudes Vas a ser perseguido Vas a ser humillado No tenés Nada Bueno Le dice el otro Sígueme Déjame primero Enterrar a mi padre Deja que los muertos Enterren a sus muertos Aquí no se puede Tomar literalmente Esto De que Que te importa Que sea muerto Tu padre Y que deja que Los enterren No Lo que él quiere decir Tranquilos Tranquilos Deja que Todo marche Y siga fluyendo Deja que los demás Lo hagan pues Deja que los demás Lo hagan Lo que él quiere es Que lo pongamos Por centro de su vida Y esto no se debe Tomar tan literal Y el otro Le dijo Déjame primero Tú vete Para él Lo principal Es anunciar El reino de Dios Porque Es primero El reino de Dios Anunciando el reino de Dios Hay que poner de primero El reino de Dios Porque todo lo demás Viene por añadidura Dice la palabra Y el último Le deja Déjame primero Despedirme de mi familia Aquí viene Lo interesante Jesús le contestó El que echa mano al arado Y sigue mirando atrás No sirve Para el reino de Dios Y esto es aplicable En lo que hizo Eliseo Dejó atrás No le echó mano al arado Dejó atrás todo Y lo siguió Y lo siguió Y se dedicó A trabajar En el reino de Dios Él lo quiere decir Aquí Jesús Es que no nos preocupemos Por nada Dejemos todo Porque Que nos despojemos De todo Que dejemos familia Que dejemos todo Sabiendo que con él Todo lo poseemos Todo lo poseemos Dejemos todo Porque con él Todo lo vamos a poseer Con él Y Dios Aquí Jesús Nos invita A seguir Siempre adelante Viéndose adelante Nunca Hacia atrás Nunca hacia atrás Y Siempre adelante Más allá De todas las pruebas De las adversidades De las dificultades Sabiendo que con él Estamos siempre Acompañados Con él Estamos siempre Sostenidos Y acompañados Que nunca nos deja Que es que Él No es que nos manda A la libre nuestra No Y nos deja allí En el camino Para nada Él es el que camina Nos sostiene Él es el que nos sostiene Y él es El que nos da la fuerza Y la fortaleza En las pruebas Y en las adversidades Que por qué nos preocupemos No hay que ver atrás Ay Es que yo quería Hacer tal cosa Yo quería terminar primero Y ver crecer a mis hijos Y yo quería ver a mis nietos Y yo quería Nada de eso Nada de eso No hay que ver Nada atrás Dejarlo todo Como lo hicieron los apóstoles Lo hizo el liceo Dejarlo todo Y seguirlo No Porque El que está viendo Hacia atrás No No está Apto Para Anunciar El reino de los cielos Y para seguir a Jesús No está preparado Todavía No está preparado Eso quiere decir Norma Liana El que está todavía Agarrado Del mundo Del mundo Jamás ¿Cuándo va a entrar En camino A ver Verdad que no Mientras que Uno va soltando Uno va soltando Todo esto Que lo ata uno En el mundo Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Hasta que Logra saltarlo todo ¿Verdad? Aunque hay algunos Que lo sueltan Lo sueltan De inmediato Como hizo Pablo Así es Que fue bajado El caballo En un solo Igual Pero ahí lo vamos a ver En la fiesta De San Pedro Ejemplo de Elías Ejemplo de Elíseo San Pablo Todo Pero eso es Lo que Él quiere Que para poder Trabajar en el reino De Dios Tenemos que dejarlo Todo y ponerlo Por centro Y eso no es Exactamente Literal Hermanos Porque la palabra De Dios Pues así como decir Si deja a tu padre Y te preocupes Deja a tu familia Y no te preocupes No Es preocuparnos Con nuestra misión Y por nuestra familia Y preocuparnos Por todo Pero Teniendo por centro Al Señor Eso es Teniendo por centro Al Señor Es Eso es lo que Él quiere decir Que por centro Lo pongamos en la familia En nuestros quehaceres En nuestra vida cotidiana Y bueno Dejando que el Espíritu Santo Venga Y se quede con nosotros Eso es Se nos terminó el tiempo No hormigiana Te ruego La oración final Padre Santo Todopoderoso Y Eterno Dios Uno Y Trino Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Te damos gracias Señor Por tu inmenso amor Te damos gracias Porque Tú Eres un gran pedagogo Que de todas maneras Nos enseñas En parábolas Sin parábolas Nos mandas Al Espíritu Santo Que nos revele Toda la verdad Que conozcamos Todos tus misterios Tú no escondes nada Todo lo que te ha dado El Padre Nos lo has dado A nosotros Señor Gracias Padre Danos esa Voluntad Esa fe Esa decisión Para Seguirte Conocerte Amarte Seguirte Sin ver Nada atrás Poniéndote por centro En nuestras vidas Poniéndonos por centro Como han hecho Todos tus profetas Todos tus apóstoles En todos los llamados A sabiendas Señor De que no nos deja Solo En nuestras penas En nuestras Necesidades En nuestras Adversidades Señor Danos la fuerza Y la gracia De poder Escuchar Ese susurro Y todos tus llamados Señor Para poder cumplir Con nuestra misión Aquí Y ahora En esta vida Señor Para cuando nos pregunte Para que A tu herida Y nos pregunte Que hemos hecho Si cumplimos Con nuestra misión Con nuestros llamados Si escuchamos Sus llamados Nosotros podamos Entregar Buenas cuentas Señor Que sean agradables Para ti Señor Gracias Padre Por todo Lo que nos enseña Y nos instruye Como decía el Salmo Hasta de noche Nos instruye Internamente Señor Gracias Padre Gracias Te pedimos Señor Que derrames abundantes Bendiciones En este canal En su personal Y sus familiares En los hermanos televidentes Y su familia En la familia De Manuel Y En Mi familia Señor Que nos regales Tu conversión Aquí Y ahora Que nos Podamos Escuchar Este susurro En En el oído Y seguirte Y seguirte Que nuestra familia Puedan escuchar En el alma Su voz Y no No endurezcamos Nuestros corazones Señor Te pedimos Madre Santísima Que intercedas Por la paz del mundo Ante tu hijo Por la paz del mundo La paz de Nicaragua Por Todas las Por todos estos Reos políticos Señor Te pedimos Por los que se encuentran Encarcelados Injustamente Por los que no tienen Empleo Los que no tienen Que comer Señor Te pedimos Por la paz De Ucrania Y Rusia Señor Te lo pedimos Todo esto Te lo pedimos En nombre De Cristo Tu hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén 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 Gracias Hermanas y hermanos Hasta el próximo domingo Si Dios Así lo permite Quédate Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Quédate en mí Quédate en mí Santo Espíritu Quédate en mí Quédate en mí